Solamente en el mundo de las chivas, solamente en la cabeza de las chivas, cabe el concepto de que mejoraron, de que se vieron muy bien, de que salieron avantes después de tres clásicos. Pero las chivas viven en su mundo. Estas chivas rayadas del Guadalajara, ¿qué? ¿qué? No van a entrar ni a Play-In. En mi proyección harán 19 puntos, ni con Javier el Chicharito Hernández. Yo dije en su momento, Javier el Chicharito Hernández puede meter cinco goles. Pero ¿saben qué? El calendario está complicado y el Chicharito y sus compañeros no ayudan. Dijo en sus redes sociales Javier Hernández, mis primeros 70 minutos después de casi nueve meses desde mi operación. Eternamente agradecido por vivir momentos tan chin como el de ayer. En lo grupal una buena actuación y volvimos a sumar en la liga. En lo grupal una buena actuación. ¡Ay, por Dios! Estoy completamente seguro que seguiremos mejorando y creciendo todos juntos. Los amo, Chivas hermanos. Gracias por el apoyo incondicional que nos brindan siempre. Eso dice Javier Hernández. A las chivas les queda Monterrey. Van a perder. Contra Puebla van a sumar un punto. Contra Pachuca van a perder. Contra Querétaro sumarán otro punto. Y contra Atlas sumarán otro punto. 19 puntos no les va a alcanzar para ir al play. O sea, de 15 van a ganar tres. Segundo. Tres puntos. Sumar tres, sumar tres. De una vez. Contra Monterrey. Eso está muy complicado, obviamente. Es el mejor equipo de la liga. Ok. Contra Monterrey. ¿Cómo quedas? El mejor equipo de la liga. El único invicto. ¿Qué tiene que ser el mejor equipo de la liga? O sea, ¿no pueden? Y va a continuar invicto. Pues no que pueden competir o no pueden competir. Pueden competir, pero preguntaron si podían competir con el América. No preguntaron si con Monterrey. Con Monterrey empata o gana. No, ese lo pierde. Lo pierde. Contra Puebla. Gana. Contra Pachuca. Empata. Ah, contra Zupa Pachuca. Gana cuatro. Contra Querétaro. Lo gana. Lo gana. ¿Dónde es contra Querétaro? Contra Atlas. Y lo gana. Diez. Diez. O sea, hace 26 puntos. Veintiséis. Veintiséis puntos. Dionisio Estrada, Monterrey. Lo pierde. Puebla. Lo gana. Tú llevas tus cuentas, ¿eh? Pachuca. Lo pierde. Querétaro. ¿En dónde es? Querétaro es en Guadalajara. Empate. Y Atlas en el Jalisco. Empate. Empate. Veinticinco puntos. Cinco puntos. Veintiún puntos. No le alcanza ni para el play-in. Profesor Ricardo Tuca, Fegueti, Cagajo, Monterrey. Pierde. Pierde. Puebla. Empata. Uno. Pachuca. Pierde. Querétaro. Empata. Y Atlas. Gana. Cinco puntos. Cinco puntos. Veintiún puntos. No le alcanza. Trehuama Puente. Monterrey. Se le da bien ese. Esa cancha. Empata. Eso es bien. No, no. Bueno. Siempre hace buenos partidos. Chivas. Acuérdate que si suman es bien. No, es que un empate contra Monterrey sería bien. Claro. Ok. Yo lo veo descabellado. No. Empata contra Monterrey. Ok. No a la América, ni a la Azteca. Empata contra Monterrey. Contra Puebla. Gana. Tres. Pachuca. No, cuatro. Empata. Ah, cuatro. Sí, empata. Cinco. Querétaro. Empata. Seis. Atlas. Empata. Siete. Veintitrés. Veintitrés. Y podría ser que entre al play-in. Podría ser al play-in bastante benevolente. Ahora, el mensaje de Javier Chicharito Hernández. En lo grupal estuvimos muy bien. ¿Es conformista o es atinado? Atinadísimo. Ya sabía. Claro. Porque le invitó el desayuno el otro día. Porque le invitó el desayuno el otro día. No, nada más le di un abrazo y le desee que siga haciendo su rehabilitación. ¿Coincidieron ahí en la concentración? Sí. Y este es atinado, inteligente, profesional y con humildad. Con humildad. ¿Me pones el segundo slide, por favor? El segundo slide de las declaraciones de Javier Hernández, que se las quiero mostrar al profesor. Si eres tan amable. Pero no necesito mostrarme. O sea, es un jugador centrado y consciente. Ay, no, no. Ahí está el superdejame. Ahí déjame. En lo grupal, una buena actuación. ¿Empatar es una buena actuación? Ya te dije. ¿Qué? Que Chivas, en este momento, fue bueno para Chivas. Eso es de mediocres. En el aspecto, en el aspecto mental de ya no estar dando esto a la América. Ajá. Sí, sí, sí. Siempre. Ok. En el último partido, sí. Sí, sí. Ah. Ya nos dio la defensa. Ajá. Ya nos dio la defensa, sí. Sí, sí. Cero por cero. Uy, maravilloso. No, ya está dando las cenas a cada rato que juega contra el América, mano. ¿Cómo apapacha lo de Chivas? De acuerdo al momento y a planteles, es bueno el resultado. Es mejor el resultado para Chivas que para América. Ah, mil veces, mil veces. El empate. Porque ese es el contexto de Chivas. No, no porque sea el contexto. Porque hay que ver las cosas con objetividad. O sea, como fue inesperado la victoria en el Azteca y le gana bien, tú dices que lo consintió. Ajá. Pues ya después cuando reaccionó, no le alcanzó. Y medianamente le había alcanzado. La exigencia es otra, de un equipo a otro. Claro. A ver, no colgamos un cero, uno, dos, tres, cuatro. La exigencia en el América es una y Chivas es otra. Y el momento que está rescatándose. De acuerdo. Chivas, o sea, por lo menos un poquito de tranquilo. Llevaba diez partidos desde su último cero. Totalmente de acuerdo contigo. O sea, llevaba diez partidos que le habían anotado. Por eso, y eso es más vergonzoso para América. Pues sí, de acuerdo. La América es vergonzosa de haber reganado un equipo tan malo. Y que justamente contra América se haya roto esa racha de partidos. Para mí es conformismo. Que es histórico en Chivas. Es que jugamos con puros mexicanos. Ay, es que llegamos a la semifinal. Ay, es que los chicotazos. Ay, es que los eliminamos. Es que llenamos los aeropuertos. Es que en redes sociales somos más likes. Es que estos títulos tienen... Ah, el árbol de carnitas. No, que diga de garnica. Y llenan aeropuertos. Dan serenatas. Esto es conformista. Jorge Petrasanta. ¿Por qué? Esto es conformista. No, no, no. Y nunca lo dicen llorando ni nada. Son situaciones que se han dado. Entonces, ¿es atinado el mensaje? La verdad. ¿Es atinado el mensaje? Sí. Aplaudan su mediocridad. Aplaudan su mediocridad. Profesor, ya que tienes... Y lo grupan una buena actuación, pero claro que sí. Profesor, usted tiene mi tabla general ahí. ¿Me puede decir en qué lugar está Chivas? Si es tan amable. Chivas está en el décimo lugar. Décimo lugar. Este, empatado con Pumas. Con Pumas, que es once. ¿Me puede decir cuántas victorias, cuántos empates y cuántas derrotas tiene la Chivas? Tiene cuatro, cuatro, cuatro. Cuatro, cuatro, cuatro. ¿Cuántos goles a favor y cuántos en contra? Este... ¿Están ahí? Está en cero. Quince, quince. Todo, fíjate. Cuatro, cuatro, cuatro. La mediocridad absoluta. No, no, bueno. La mediocridad absoluta. Equilibrio. Perdió con América. Le ganó a la América y empató. Lleva cuatro, cuatro, cuatro. Lleva quince goles a favor y quince en contra. Mucho equilibrio. Más equilibrio imposible. Y además, décimo de la tabla. A la mitad. A la mitad. No, no, no. Es la definición de mediocridad por excelencia. Treinta y tres por ciento. En lo grupal fue una buena actuación. ¿Qué hizo Chivas en este partido? Lo dije, defender bien. Ese fue su mérito. No permitirle gol a la América. Dentro de los parámetros de Guadalajara, sí tiene razón, Chicharito. Fue una actuación grupal muy buena. ¿Adentro de sus parámetros? Dentro de los parámetros, porque la intención de ellos era no perder contra América. Y si de pronto... Pero si venían de ganarles. Por eso, si de pronto le ganas. Si venían de ganarles. Si de pronto les ganas y si después le sacas el empate, por supuesto que es muy bueno para Guadalajara, aunque le ganaste, pero quedaste eliminado y aunque empataste y bajaste del sexto lugar al décimo. Pero el no perder contra América es muy bueno dentro de sus parámetros. Dentro de sus parámetros. Esto fue todo lo que hizo Chicharito. ¿Cuándo va a responder Chicharito, Rafael Puente? Ahora contra Monterrey. Mira, otra de Chicharito, él la voló. Como de gol de campo. Su nivel va a ser el próximo torneo. Pues que descanse este. No, siga entrenando, jugando, entrenando. Claro. Su nivel lo va a tomar el próximo torneo. ¿Tú esperabas algo de Chicharito en este torneo? Yo sí, ilusamente. O sea, a ver. Dije cinco goles. Te dejaste manipular por Sergio Dipp. Un poco. Él dice, con Chicharito Chivas es candidato al título. Ajá, sí. Dijo este torneo o el que sigue también. También. No recuerdo. Hasta el otro. Sí, no, no, bueno. ¿Sus Chivas están para esperar hasta el otro torneo? No, no están para esperar hasta el otro torneo. Desde este torneo compiten. Y algo que destaco yo del Chicharito, regresó a jugar incluso antes de lo que se esperaba. Eso habla de un tipo profesional. Más o menos proyectamos que iba a regresar en ese tiempo. No, no, no. Se proyectó que iba a regresar como diez días después. Una semana después. Por diez minutos. Dejemos que en marzo. Contra Pumas. Su debut fue contra Pumas. En marzo. Y Natal le dio un golpe. A ver. Chicharito Hernández, ¿le va a clavar gol a Monterrey? ¿Por qué no? ¿Con qué? Con penal. Un tiro de esquina. El principal obstáculo. Con penal. Con penal. Con tiro de esquina. Con penal. Sí. Bueno, es anotar. Ah. De cabeza, de pierna izquierda, de derecha, de penal, de tiro libre. Oye, profesor, ¿me puede decir en qué lugar se... Si es tan amable usted. Ahí, puede abrir la hojita. Si es tan amable. Ya lo vi tantas veces. Esa hojita cada vez tiene un doblez más. Ya no la doblez. ¿Me puede decir ahí dónde aparece Monterrey? En primer. En número uno. ¿Cuántas victorias tiene Monterrey? Ocho. Cuatro empates. ¿Arriba de quién toca? Cero de... Cero de... Cero de... ¿Cuál es a favor y en contra? Veintitrés ocho. Veintitrés ocho. No te estoy... O sea, ¿tú crees que un equipo que solo ha recibido ocho goles en el torneo va a permitir un gol de Hernández? Te la pasó, pues ya tú sabes, es mi amor. No, yo no soy su secretaria, bueno, para estar diciendo cosas. Su asistente. Su asistente. Sería carísimo. Carísimo. Un equipo que ha recibido solo ocho goles en contra. Si contra América, América que solo lleva seis en contra en Liga, no pudo marcar. ¿Creen que contra Monterrey va a marcar? Dígame, yo sí pienso que va a marcar. ¿Por un penal? No, 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 no. Porque Monterrey ha demostrado dejar muchos espacios. Y ahí es donde en estos últimos cuatro partidos, Andrada ha sido figura realmente. Yo sí pienso que... Y esos espacios que muy bien, esos hay que destacar de Javier Hernández, se mueve muy bien a los espacios, a las espaldas de los defensas, le va a sacar provecho. Pero ojalá lo exfiltren, porque él pica y nadie lo entiende. Eso no significa que vaya a ganar Chivas. Con Cagüel le va a entender que no sabe leer fútbol Cagüel, es atleta no futbolista. Estamos hablando de que si le mete gol, que gane Chivas. Ahora, voy a concederle una cosa al Tuca. Usted dijo por penal. El 27%, perdón por estar tan preparado, disculpen. El 27% de los goles de las Chivas son por penal. Casi el 30%. Ah, pero es un buen tema, fíjate. Sí se valen. ¿Guzmán o Chícharo? ¿Quién tiene que cobrarlos? Mátense tu tema. Yo creo que en ese momento si hay un penal y está Guzmán o Chícharo, Guzmán debería dejar que el Chícharo lo tirara. ¿Por qué? Para confianza al compañero, demostrar el grupo. Hay varias cosas que un tirador oficial de un equipo pueda ceder el balón, es por estas cosas. ¿Y si Guzmán tiene un contrato con bonos por goles? O sea, espérame, por un gol no va a ganar o perder el bono. ¿A cómo estaba el bono por gol? A ojo de buen cubero. ¿Cuál? En su experiencia. A mí en Tigres no había bono por gol. ¿No había bono por gol? No. Porque en Dios puede haber. No, esto es volver el jugador egoísta. Si el que está cobrando los penales es Guzmán. Es volver el jugador egoísta, no puedes estar haciendo eso. No puedes dejarle que lo cobre el Chícharo. No, por minutos jugado, por participación, por cosas. Esto no. No, que cobraba por gol fue Caviño. Ah, en Atlante. ¿Quién tiene que cobrar a los Rafa para ti? No sé si en Pumas, pero por gol sí cobraba. ¿Y qué es lo que pasaba con Caviño? Que le interesaba más ser campeón de goleo que campeón con el equipo. Un centenario. Guzmán no puede permitir que otro cobre. Porque ya él trae ya eso. No, no, no. Le bato la confianza a Guzmán. No, no, espérame. Por jerarquía, aunque lo traiga, puede ser el Chícharo. Bueno. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!